Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados. Dicemos que los mercados internacionales, renta fija internacional de los bonos del tesoro americano con resultados positivos, ubicándose los tesoros a 10 años en una tasa del 3.48%. Por su parte, las acciones internacionales, resultados negativos, el Standard & Poor's, con caídas en la semana alrededor del 1%. La noticia más importante de la semana fue la subida por parte de los distintos bancos centrales de su tasa de intervención. Subió tasas de interés la Reserva Federal, subió tasas de interés el Banco Central Europeo y también el Banco Inglés. Los tres bancos subieron su tasa en 50 puntos básicos. Por su parte, hablemos del mercado local, renta fija local, resultados mixtos, los bonos del Gobierno Nacional, TES, ubicándose en su plazo a 10 años en tasas del 12.92%. Las acciones locales en su principal índice, el MSCI y Colcap, con desvalorizaciones cercanas al 1%. Noticias relevantes, el presidente Gustavo Petro sancionó la reforma tributaria, la cual impactará en las declaraciones de las personas naturales y personas jurídicas del año 2024. Y también se logró el aumento del salario mínimo para el próximo año, que será del 16%. Por último, una semana tranquila para el dólar, cotizándose por debajo de los 4.800 pesos. Muchas gracias.